Viajo yo a Bogotá y me dice Ricky mira lo que estoy haciendo, me dice Elvis y Elvis estaba diseñando un componente, hagamos de cuenta para darle una idea a ustedes un componente como una bola de adivino, pero la bola de adivino tenía aspectos electrónicos que tú pasas una luz y suena, y te acerca la mano y es como un sintetizado y ahí yo le dije Elvis mira, vos me estás llevando a unir eso que exploramos en el archivo fotográfico con esta esfera bauticemos esto de alguna manera y me dice Ricky que tal Lumisfera y yo nativo, pipe Lumisfera, Wolf te suena el nombre, dan, y ahí nace Lumisfera